Y ahora, mi carita, te dejaré Acuérdame flore, porque estaré muerto de llorar Y no olvidé de perdón, y no olvidé de perdón Y no olvidé de perdón, y no olvidé de perdón Y no olvidé de perdón, y no olvidé de perdón Porque estaré muerto de llorar ¿Está bien? ¡Está bien! Socialista, de204 Todavía no olvidé de perdón Sé adiós continuos Acuérdame flore, porque estaré muerto de llorar LlevMad bilmiyorum Y aún olvidé de perdón Si no te vas a estar con ella, no me hacía mi duda Pero me lo siento en mi, no me importa lo que digas Y me lo siento en mi, no me importa si me siento en mi Yo soy mi novenida Música Tráeme cuando sin guardar un día Y deseñame el celacito, lleno de cervecitos y suavecito, bebé Aquí, 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 aquí Y dan los solos a la sensación de mi cara Como decía, yo tengo un solito, yo tengo un solito, yo tengo un solito Dice que no tengo un señor, pero lo sé que me traigo Y en cualquier lugar, cuando me traigo Y deseñame el celacito, lleno de cervecitos y suavecito, bebé Aquí, 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 aquí Yo tengo la virtud que en tu vida temblas, personalidad, luz propia, es de aquí, yo veo tu dolor. Yo tengo la virtud que en tu vida temblas, personalidad, luz propia, es de aquí, yo veo tu dolor.